Buenas, mi nombre es Octavio Parravicchini, tengo 19 años, soy de Buenos Aires, Argentina y me voy a ir a estudiar Communications a Snow College en Utah, ahora este fall de 2020, en agosto y nada, gracias a Education Abroad Latinoamérica me dieron la herramienta, esta fue una herramienta fundamental para todo este proceso, no solo porque me ayudaron con qué documentos tenía que sacar, cuándo los tenía que sacar, cómo los tenía que sacar, sino que me contestaron todas las preguntas que en cualquier momento tuve, me ofrecieron un montón de opciones en cuanto a universidades, un montón de opciones, así que gracias a ellos estoy donde estoy y se los recomiendo profundamente a quien sea que lo esté mirando, porque si no hubiera sido por ellos no sé cómo habría estado en la situación en la que estoy hoy. Así que gracias a Education Abroad y te lo recomiendo profundamente, suerte, saludos.